Hay mucha preocupación porque hay un nuevo brote de COVID, señores, que se complica más porque también ya nos informa que viene el polvo del Sahara, que también trae complicaciones, infecciones que tienen que ver con la respiración, una serie de cosas. Pero hay un nuevo brote de COVID. Era previsible ya en varios países del mundo. Se está dando como un nuevo brote. Empezó por China hace un tempecito, ha pasado por varios países. La característica lógica de este nuevo brote es que no es tan letal porque la mayor parte de la población, gracias a Dios y a la efectividad que ha tenido el gobierno en ese trabajo, la mayor parte de la población dominicana se ha vacunado. Dos, tres y hasta cuatro vacunas como el propio presidente de la República. Pero lógicamente hay que tener cuidado porque aunque ya el COVID, digamos, se está convirtiendo en una especie de una gripe más para la gente que tiene alguna afección, puede ser un poquito peligrosa. Entonces, la gente que tiene alguna situación especial debe tener más cuidado todavía. Pero todos nosotros, todos, en sentido general, tenemos que tener un poquito de cuidado ahora. Según la Sociedad Dominicana de Infectología, que ayer, a propósito de este brote nuevo que se está dando, emitió un comunicado. La presidenta de esta sociedad, la doctora Clevi Pérez, ella dice que en su caso particular está recibiendo entre uno y cuatro pacientes diarios con COVID. Entre uno y cuatro, dice ella. Y entonces, fruto de eso, la Sociedad de Infectología da varias recomendaciones que yo quiero brevemente citar aquí porque es importante que todos tengamos un poquito de cuidado ahora, nuevamente, ¿verdad? Con esta ola que lógicamente no tiene tanta letalidad, pero es complicada, es difícil, genera situaciones medio raras. Entonces, dice este comunicado de la Sociedad Dominicana de Infectología, que dada la situación actual, consideran pertinente que las autoridades lleven a cabo medidas de prevención para evitar una oleada significativa de casos similares a los observados hace ya varios meses. Es decir, para que no haya un brote tan grande, que bueno, que se tomen medidas, que las autoridades tomen algunas medidas. Y ellos, entre esas medidas, plantean primero, bueno, el uso de mascarilla en instituciones públicas y privadas, incluyendo centros educativos donde se están recibiendo reportes frecuentes de contagios que están obligados a aislar a un gran número de estudiantes. Es decir, y es una recomendación para todo el mundo. En los sitios donde se ha cerrado, que haya muchas personas, use su mascarilla, retómela. En las iglesias, en las escuelas, en las oficinas públicas, que hay mucha gente. Es decir, no con tanto temor como en aquellos tiempos, pero ahora con cuidado, digamos. Use de nuevo su mascarilla. Evite ser contagiado. En el caso de los estudiantes, que es donde más se está dando, todas las escuelas, los colegios, las instituciones universitarias. O sea, donde se concentran gran cantidad de personas. Retomemos nuevamente el uso de mascarilla hasta que pase esta ola, que esperamos, ¿verdad? Que pase rápido. Allá sabemos mucha gente que está alrededor de nosotros, que pudiera estar contaminada. Entonces, cuídese usted y cuide a los otros. Usted está vacunado. Si no se ha vacunado, vacúnese. Todavía el proceso de vacunación continúa. Entonces, si usted no se ha vacunado, vacúnese. Porque a los que no están vacunados, si le da, puede ser muy peligroso. Recomienda también la Sociedad Dominicana de Infectología reforzar el programa de vacunación, dado que la inmunización ha logrado reducir las complicaciones y la mortalidad del COVID-19. Es decir, si usted no se ha vacunado, vacúnese. Si quiere darse otra dosis, désela. Haga todo lo que tenga que hacer para evitar que le dé, en esta ola le dé el COVID. Y, finalmente, recomienda a la población mantener medidas de aislamiento ante síntomas respiratorios para limitar las transmisiones de otros virus, no solamente del COVID, más ahora que viene ahora el polvo del Sahara, que es otra complicación para las vías respiratorias. Usted va a encontrar mucha gente que tal vez no tiene COVID, pero o está mosqueando, o tiene problemas en la garganta, una serie de cosas que no necesariamente tiene que ser COVID, pero puede ser alguna afección respiratoria. Y, entonces, esto de nuevamente el polvo del Sahara parece que va a complicar un poquito más. Así es que, ante esta nueva ola que se está dando de COVID, tome las medidas del lugar. Retorne, retorne a su mascarilla. Miren la mascarilla, que la habíamos guardado, ¿verdad? Vamos a retomarla. Todos, vamos a retomarla. Ande con su mascarilla. Cuando usted esté en un grupo, póngase su mascarilla. Si usted va de profesor o es estudiante y va a una escuela, póngase su mascarilla. Si va para la iglesia, póngase su mascarilla. O sea, si está en un sitio donde están circulando muchas personas, póngase su mascarilla. Porque es importante que evitemos que esta ola de contagio sea demasiado grande, porque eso complica la salida que pueden dar las autoridades a esta situación. Y, lógicamente, reiteramos que si usted no se ha vacunado, vacúnese. Y si tiene dos dos y quiere otra, vacúnese. Si no tiene ninguna dos, vacúnese. Porque a los vacunados, si le da, no va a haber mayores complicaciones. Porque en ese aspecto ya se ha demostrado que la vacuna es un tratamiento efectivo para evitar, primero que no te dé, y si te da, que no te dé con grandes complicaciones. Gracias. 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 Gracias.